Entonces, este es el ensayo clásico y a partir del cual no se puede hacer estudios que impliquen placebo de manejo de siquiera, miren, pacientes con sospecha de infarto. Acá no es que tenía troponina positiva y EKG positivo. Tenía un paciente con factores de riesgo diferentes, venía con dolor precordial. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron tres grupos, 88, 30 años hace. Estretoquinasa, no había alteplase en esa época, aspirina, una dosis un poco mayor y placebo. Dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas y no se usó criterios de EKG, aunque después vieron, analíticos y les tomaron después de EKG y vieron cuáles eran ST elevado y no elevado. Esta es la metodología, nada más. Y vieron sobrevida y vieron eventos. Y ese T no elevado serán 20%. ¿Y qué encontraron? Esta es muertes por infarto, ¿no? Obviamente. Y estos son solamente un mes. Y miren, las curvas empiezan a diferenciar a los 3, 4 días. Bueno, ¿qué pasa? Si le daba placebo, obviamente se morían más. Si le daba aspirina, era casi igual que dar un trombolítico. En la época que no se usaba aspirina para manejo estandarizado de infarto. Y obviamente dar trombolítico y aspirina era mejor que dar cualquiera de los dos solos, ¿no? Aunque vean que el porcentaje es 13, 18, estos son vidas. Son vidas, ¿no? 13% se mueren con placebo. Y ojo, 87% sobreviven con placebo. Pero eso es porque este diseño permitía en ese tiempo permitir una sobrevida sin darle tratamiento. Pero no podemos seguir haciendo lo que se hacía hace 30 años cuando no existía ese conocimiento. Entonces lo que tengo que darle es por lo menos aspirina. Bueno, esto es sobrevida ya un año. La diferenciación igual es tan pronta, sea con estreptoquinasa, sea con aspirina, y mucho mayor con estreptoquinasa y aspirina juntas, ¿no? Esto es la misma curva del mismo estudio. Disminución de riesgo 25%, igual que la aspirina, que estreptoquinasa, y mucho mayor con la dos cortes.